Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día viernes 3 de septiembre de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1872, tendencia alcista, de gráficos de 4 horas pero con un nivel de sobrecompra muy marcado y con alguna pérdida de velocidad con objetivos en 1.1880, los máximos del día hasta el momento, 1.19 y 1.1920. A la baja 1.1855, 1.1825 y 1.1805 con indicadores que presentan una marcada sobrecompra, lo cual parece indicar que puede caer el precio del euro por lo menos hasta alguna de las líneas de tendencia acá presentadas, la primera de las cuales pasa en las próximas horas por 1.1850. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.3838, tendencia alcista, de gráficos de 4 horas con objetivos en 1.3850, 1.3875 y 1.39. A la baja 1.3825, 1.3805 y 1.3780. En el medio aparece esta línea de tendencia, en verdad debajo de estos niveles, en 1.3770 con indicadores que presentan señales alcistas. En el corto plazo, por ahora, sin cambios de tendencia, no está sobrecomprada la libra, en el momento sigue acelerando en dirección a la alza. En tanto, el dólar yen cotiza a 109.96, tendencia lateral, de gráfico de 4 horas, con soportes en 109.75, 109.55 y 109.35, lo cual avara con esta línea de tendencia, un sesgo alcista del par, con objetivos al alza en 110.20, 110.40, 110.60. No obstante, todo esto, miren, desde el día 18 de agosto se mueve muy poco el yen, esto generalmente anticipa movimientos fuertes a futuro. Los indicadores se mantienen neutros en estas horas, sin dirección clara para lo que quiera del día. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.25.39 en estos momentos, tendencia bajista, de gráfico de 4 horas, con soportes inmediatos primero, luego 1.24.95 y 1.24.70, al alza 1.26 y 1.26.45. En el medio falta un nivel, acá, ahí está, que nos faltaba colocar en 1.25.75 los indicadores con señales bajistas en todos los casos, anticipan ganancias adicionales para el LUNI durante las próximas horas, formando a su vez un triángulo de continuación de tendencia, lo cual justamente anticipa este movimiento. En cuanto al dólar peso mexicano, cotiza 19.95, también con tendencia bajista y también con triángulo de continuación, de tendencia más pequeña, en verdad, en este caso, con soportes en las zonas de 19.91, los mínimos de la semana hasta el momento, y 1.19.88. Al alza, 19.98, 20.02, 20.07, y los indicadores con alguna señal de divergencia típica de los triángulos, pero todavía sin cambios de dirección en el par, con algún nivel de sobreventa, pero insisto, con una figura que favorece un alza adicional del peso. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.74.33 ante el dólar en la tendencia alcista, de gráfico de 4 horas, con objetivos en 0.74.50 y 0.74.80, la baja 0.73.90 y 0.73.45. Mire, el australiano ganó 340 puntos prácticamente en muy pocos días, desde el 20 de agosto, y nada más, está sobrecomprado en 82%, momento mantiene la velocidad, pero todo indica que puede haber una caída fuerte de los y en las próximas sesiones, si no en las próximas horas, con esta línea de tendencia que le va a poner soporte a esta caída, en 0.73.55. El dólar en los palos cruzados, el euro yen, 130.51, una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas con objetivos en 130.75, y 131 yenes por euro. A la baja, 130.40, 130.15, 129.75, y los indicadores también con señales de sobrecompra muy marcadas, lo cual implica un cambio de dirección, por lo menos en el corto plazo, y una toma de beneficios de este movimiento, tiene esta línea de tendencia, que al quiebre de la misma se puede producir esta caída. Del par, libras también de yen, por su parte cotiza 152.16, tendencia alcista, gráfico de 4 horas con objetivos en 152.45, y 152.80, a la baja, 151.95, y 151.30, los indicadores con señales alcistas, también en todos los casos, pero a la vez que lo muestra el euro yen, también con sobrecompra, y con una pérdida de velocidad, que implica probablemente un cambio de dirección. Las palos cruzados, de los palos cruzados, ya lo vimos, se habla de las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, y los futuros de West Texas, nos muestran un precio de 69.94, y una tendencia alcista, de gráfico de 4 horas, con objetivos en 70.40, y 71.15. La baja, 69.35, 68.60, y 67.65, los indicadores con señales alcistas, en el corto plazo, sugieren que puede todavía el petróleo, ganar alguna posición adicional, antes de cambiar de dirección. Finalmente, la onza de oro, sin cambios, cotiza 1.812 dólares, con 25 centavos, tendencia lateral, de gráfico de 4 horas, con objetivos en 1.823,25, y 1.834,15, a la baja 1.801, y 1.791 dólares. Los indicadores totalmente neutros, en sus líneas medias, claro, lateraliza el precio, y la media móvil de 20, prácticamente, adentro de la curva de precios, y con un estocástico, que ni siquiera, este aplica en esta instancia, dado que, los precios están, totalmente neutros. Señores, como se explican todos, una excelente jornada de operaciones, y además, un muy buen fin de semana. Nos vemos, el próximo lunes. El próximo lunes.